Ya, sin repetir ni aquí el cárcel, estamos. Bueno, yo soy Sebastián, soy de aquí de Astofagasta, llegué aquí en el 2006 a estudiar. En el 2012 conocí una escuela, bueno, era un taller, soy un taller de Malamar, al cual asistí, conocí a varios cabros que igual estaban aprendiendo en esa época. Después de ese taller nos empezamos a juntar en el puerto, ahí fueron los inicios de vivir a Malamar y Pia, en el puerto de Astofagasta, junto a un grupo como de siete cabros, que hasta el día de hoy igual nos juntamos, surgimos y crecimos juntos. Antes de nosotros igual había otra escuela, que empezó a juntarse aquí en la Plaza Colón. Y eran otros cabros así, un poco mayores que nosotros. También los conocimos y empezamos juntando aquí. Después ellos se fueron y quedamos nosotros. Después de nosotros igual llegaron otros cabros. Igual aquí en Astofagasta ha crecido caleta el circo. Se ha hecho caleta así muy... Se habla mucho de esto y ya se ven así más actividades. Que yo cuando llegué por lo menos no callaba. Igual uno cuando se mete en el mundo del circo empieza a callar así. Empieza a verlo ya más cotidiano. Donde me da y pedir circo. Y me empecé a dar cuenta de que aquí igual la cosa igual te aprendía. Igual hay gente. No estamos solos. Igual sería bacán así. Hago un llamado a todos los cabros de Calama, Tototilla, Arica, Iquique. Que empecemos a matricificar el circo en el norte de Chile. Porque lo que es Santiago, Valparaíso y Pabajo se motiva caleta. Y eso nos falta así unirnos nomás a conversarlo y lograr una agua más bacán. Para que el norte igual se sepa que aquí también hay malabares. Que la agua existe, hay circo, hay circo bacán, hay escuelas, hay talleres. Y eso es un poco, ¿no? Aguante el circo. ¿Estamos grabando? Sí, grabando. ¡Jajaja! 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 ¡A la decisión! Además, decir para ganarse a trochanos. Ojo sí. ¡Bien! Como es, no su álera. ¡Eye! ¡Jajaja! ¡Probamos! ¡No está cara con vez! ¡Es maravilloso! ¡Oh, no! Mi nombre es Ezequiel Aranquiz, llevo malabareado aquí en la plaza, en la calle, entreno todos los días con los cabros, llevo como 3 años y medio malabareando, estoy estudiando y me he dado cuenta de que en Chile la escena del circo ha crecido mucho, sobre todo del litoral para abajo, donde hay demasiada gente que entrena en todas las disciplinas del circo. Aquí en el norte la cosa es súper diferente, la escena es súper pequeña, somos contados por los dedos los que malabarean, aprendemos de internet entre nosotros, los viajeros que llegan, nosotros igualemos a convenciones como grupo de cabros que estamos motivados y entrenamos todos juntos acá, funcionamos como agrupaciones en ocasiones y es poca la escena que hay aquí de circo, en general en Antofagasta, una invitación igual así a la gente de afuera que venga, que haga redes, que conozca, que intercambie conocimientos con la gente que haya aquí. acá, aquí hay escaleta de gente igual que hace aéreo, hace malabares, hace otras cosas, pero hace de piso, contact, entonces igual hacer este intercambio de conocimientos porque el norte de acá está como odiado, así como que uno ve todos los seminarios y todas las capacitaciones allá, en el litoral, en el sur, y acá también hay circo, una invitación a hacer redes, cuando hay gente que hace circo en la calle, que hace circo en la academia, con todos, eso. Gracias. Gracias.